Una experiencia propia, voluntaria. Lo que queremos es que los chicos al empezar aprendan bien a hacer investigación. Eso es estudiar. Lo que se ha hecho es presentar los avances de investigaciones de algunos de los miembros del grupo y adicionalmente se ha tratado de fortalecer la idea de la importancia de la investigación dentro del contexto académico. Un buen incentivo para los jóvenes para que puedan tener más interés en investigar. Hacía falta de esto, para que muchos estudiantes tengan un poquito más en claro lo que les espera el futuro. ¡Gracias!